Debido a la sedimentación del río Magdalena que corresponde a Barranca Bermeja, especialmente en el área del terminal fluvial Yuma, el servicio de transporte fluvial se vio obligado a trasladarse de forma improvisada al punto conocido como Puerto Águila, debido a que las embarcaciones menores o chalupas no pueden transitar por ahí. Tenemos a Cor Magdalena aquí en su sede principal en Barranca Bermeja. El puerto Yuma es comandado por ellos, por Cor Magdalena, una empresa que tiene contrato de 1.200 millones de pesos para dragado y aquí en nuestra parte del canal navegable para el acceso no lo tenemos, tenemos pura sedimentación. El muelle es completamente arena, barro, donde no se puede transitar. Aseguran los transportadores que de manera oficial se pidió que interviniera esa área con equipos de una draga a fin de que el canal sea navegable y se mantuviese con el nivel de agua adecuado para la navegabilidad segura y no sucediera lo que hoy es un hecho. Tuvimos que improvisar acá en el antiguo Puerto Águila, donde arrimaban las embarcaciones de Ecopetrol. Aquí en un muelle improvisado se están realizando las labores de embarque y desembarque. Recuerdan los afectados que Cor Magdalena tiene entre sus objetivos y funciones garantizar la navegabilidad del río Magdalena. Principalmente a Cor Magdalena, responsable directo de esta situación, donde no se puede tener un canal navegable por todo el muelle fluvial ni para el terminal fluvial Yuma. Por lo pronto, este es el panorama desolador del muelle de Barranca Bermeja por causa de la sedimentación del río Magdalena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!